El Servicio Meteorológico Nacional está informando que el ojo del huracán Olaf ya tocó tierra cerca de Los Cabos. En breve le tendremos más información. De hecho, vámonos en estos momentos con mi compañero Armando Figaredo. Vamos a regresar con él que está ya en Los Cabos, en Baja California. Armando, te escuchamos. Ana Paula, no sé si me escuchas bien. Sí, te escuchamos muy bien. Mira, me encuentro, como te decía hace un momento, en San José del Cabo y parece que Olaf tiene más fuerza. Ya lo perdimos. Armando, ¿sigues por ahí? En Cabo, sí, sigo aquí. ¿Me escucharon? Sí, ya te escuchamos de vuelta. En Cabo San Lucas es donde se están presentando en este momento los vientos. Pues podríamos hablar de 140, 150 kilómetros por hora. En San José del Cabo acaba de... Yo creo que está complicada la comunicación. Como le estamos diciendo, Olaf acaba de tocar tierra en Los Cabos y entre el viento. Pues es complicado para nuestro compañero Armando Figaredo darnos este reporte. A ver, Armando, una vez más intentemos. Vamos a intentarlo. Lo que pasa es que hay corte eléctrico, hay corte eléctrico en toda la zona. En San José del Cabo, que está a 32 kilómetros de Cabo San Lucas, hace unos 5 minutos aproximadamente, disminuyó la fuerza del viento y las lluvias. Sin embargo, en Cabo San Lucas se está presentando ahorita la mayor energía que tiene ahorita con la trayectoria hacia el noroeste. No hay perigo electricidad en este momento. En todo este municipio, en los 50 mil habitantes, en las comunidades de producción civil ya están en las zonas. Es difícil entenderte, pero si quieres, ¿por qué no nos dejas escuchar el ambiente de lo que está ocurriendo en estos momentos ahí en Los Cabos, Armando? Pues aquí está el viento. Ha bajado, como te digo, en San José del Cabo. Sin embargo, en Cabo San Lucas, según reportes de hace un momento, el viento sigue muy fuerte. Se espera que continúe así durante una hora aproximadamente en su paso hacia el noroeste. Lleva una velocidad de más de 17 kilómetros por hora y esto obviamente va a provocar problemas con el suministro de agua potable porque las bombas no tienen electricidad y las autoridades siguen muy atentos, sobre todo muy atentas para estar pendientes de lo que ocurre con las personas que viven en zonas de alto riesgo. Estamos hablando de más de 45 mil personas que están en estas zonas, en estos lugares aquí en Cabo San Lucas. Son seis arroyos los que tenemos entre Cabo San Lucas y San José del Cabo que ya están presentando corridas muy fuertes. No tenemos en estos momentos el reporte preciso de si existe paso o no hasta Cabo San Lucas. Se espera que la zona que va de Cabo San Lucas a Todos Santos, el oeste del sur de esta península de Baja California, también esté afectada en cuanto a la carretera que lleva de Cabo San Lucas a Todos Santos. También se reportan lluvias muy fuertes en la ciudad de La Paz, capital de Baja California, sur. Los bomberos, el ejército que ya aplicó el plan DN-3E, así como el plan marina por parte de SEMA, la Guardia Nacional también está haciendo recorridos por los lugares donde los arroyos están corriendo y sobre todo vigilar que las personas que están en los refugios estén con todas las condiciones más ahorrables. Son 15 refugios los que están ya funcionando. Son seis en San José del Cabo, seis en San Lucas y otros más en la zona rural que está al norte, lo que es Miraflores, Santiago y La Ribera. Se espera que mañana el problema esté en los caminos. Ana Paula, ya estaremos dando cuenta de lo que ocurra después del paso de Olaf por Los Cabos. Claro que sí. Armando, cuidado. Muchísimas gracias por tu reporte. Por nada, estamos al pendiente, Ana Paula. Buenas noches. Vamos a escuchar un poco cómo se escucha en estos momentos el huracán Olaf tocando tierra en Los Cabos. Vamos a escuchar un poco más.